Daniel, bueno, esperando al gobernador electo. Sí, la verdad que esperando para poder saludarlo, felicitarlo por una elección excelente, y bueno, empezar a ver cómo se sigue hacia adelante pensando en los santacruceños. Una buena decisión entonces esto de armar este gran lema por Santa Cruz. Yo creo que se logró el objetivo que era darle a los ciudadanos de Santa Cruz una alternativa distinta, así que no estoy obviamente arrepentido de nada, creo que hicimos lo correcto, pensando puntualmente en cada uno de los ciudadanos. Me parece que es lo fundamental. ¿Es un día histórico para la provincia? Es un día histórico, después de 32 años, primero porque son los 40 años de la democracia, el pueblo obviamente decidió lo que quería para el futuro, los próximos cuatro años, y me parece que es lo más respetable. El pueblo eligió lo que quiere, tiene una nueva alternativa, y obviamente esperemos que esa alternativa le dé porvenir a nuestros hijos y un futuro de todos los santacruceños. Bien, ¿en qué momento decidiste de San Julián venirte para acá? ¿Ya lo tenías pensado? ¿O a medida, digo, por los resultados tardaron en conocerse el escrutinio al menos? ¿Ustedes manejaban off de récord, boca de urna? ¿Cómo fue? No, no, no. Nosotros habíamos hablado con Gaby, habíamos quedado que esperábamos el resultado acá en Río Gallegos. Yo a las 16 horas voté al mediodía, a las 16 horas salí para acá y, digamos, esperamos el resultado acá, nos fuimos enterando del resultado final. La verdad que contentos porque pudimos provocar un cambio que hacía falta a los santacruceños. Esperemos un futuro distinto para todos. ¿Qué análisis hacés sobre el triunfo en las PASO de Milley? Sí, la verdad que... ¿Me sorprende? Un poco la verdad que sí, me sorprende el resultado de todos los candidatos, te podría decir, no solo el de Milley. Pero creo que la gente espera... La verdad que está buscando una alternativa, no la ha encontrado en los grandes partidos de la Argentina y está buscando otras alternativas. Nos pueden gustar o no, pero es lo que decidió la sociedad. La verdad que lo que ha logrado Milley es un triunfo contundente. Se verá si lo puede sostener en la elección definitiva. Muy bien, muchas gracias. Al contrario, gracias a ustedes.